Un poco la fotografía nace de esta necesidad de vincularse con la gente, de retratar los momentos más importantes de una familia, como es la llegada de un bebé. Florencia Melero es fotógrafa, es mamá, soy mamá de dos nenas, de 11 y de 5 años. Estudié en la Universidad de Montreal la carrera de cine, soy licenciada en estudios cinematográficos aquí en la Universidad de Montreal y durante 14 años con Ramiro formamos el estudio de Melero, que anteriormente era Melero Rodríguez, que es el nombre de nosotros dos. Y también doy cursos de formación en fotografía para recién nacidos, para instruir a otros fotógrafos a que aprendan la técnica de trabajar con bebés. Bueno, para mí la fotografía es un medio de expresarme, pero también es parte de un negocio que es el eje principal de nuestra familia. Somos pareja, papás y fotógrafos juntos. La fotografía atraviesa todo en nuestra vida. Vinculo mucho la fotografía con el cine, vinculo mucho la estética, vinculo mucho los elementos, los colores, los detalles y la cuestión social hace que todo sea como un gran combo explosivo que me da pasión para trabajar día a día con una familia y con un bebé. Es un poco eso, es trabajar con lo más humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!